En TV Azteca nos sentimos orgullosos de tener al primer santo indígena, de vivir en tierra azteca, del amor que sentimos por la Virgen de Guadalupe. Gracias Juan Diego, por ti conocemos a nuestra madre. De Dios os haga como Juan Diego, porque la fe se siente en tierra azteca.